Efectivamente no se encuadra un conflicto de interés por la mera existencia de la relación familiar con Sanguínea entre el director técnico y la integrante vocal del comité técnico. Entonces, además, no quisiera andar en lo que acaba de comentar el director jurídico, pero vemos también en resumen que el director técnico no toma decisiones por sí mismo, sino que todas aquellas decisiones son sometidas al comité. Asimismo, la facultad que tiene la vocal integrante del comité no acciona por sí misma, sino que es de manera colegiada. Gracias por ver el video.